¡Sлавa a Dios! ¡Gloria a Dios! Estamos muy agradecidos por estar con ustedes en este lugar hoy. A veces nosotros visitamos diferentes lugares como la presión para predicar la palabra de Dios. Y yo pienso, yo digo que a lo mejor yo puedo también estar en este lugar con ellos. Podía estar. ¿Sabes cuando yo vengo a lugares para predicar donde tiene personas que están los problemas de drogas o de alcohol? Yo digo, yo puedo estar en sus lugares. ¿Sabes cuando yo vengo a un cementerio? Yo digo, yo también puedo estar en este lugar, puedo estar muerto. ¿Sabes? Yo quiero decir algo de mi vida. ¿Sabes? Yo quiero decir algo de mi vida. Pero, ¿sabes? Yo no fui una buena persona. Yo hice muchas cosas malas en mi vida. Y solo cuando venía algunas dificultades en mi vida. Y eso es cuando yo me acerqué a Dios. Pero, ¿sabes? Yo quería vivir mi vida como yo quería. Como fue que yo pensaba mejor para mí mismo. Y, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué? Mi padre oré por mí mucho. Y cuando, como yo decía, me había 25 años, yo estaba mirando a la cara. Y cuando yo tenía 25 años, yo tenía un difícil momento de mi vida. Y yo, ¿sabes? Y yo, yo, yo podía ver mi vida. Todos mis amigos que yo tenía, muchos de ellos están en la presión. Y algunos de ellos no tenían vida. Y yo, yo podía ver mi vida. Algunos de ellos ya tenían vida, falleció. Estuve en el cemétario. Y otros que tenían vida, tenían muchos problemas, familias quebradas, muchos problemas. Y yo pensé, yo digo, yo sé que yo estoy, mi vida me guía en esta dirección también. Pero mis padres me dijeron, necesitas acercar a Dios. Y yo digo, ¿cómo hacer esto? Ellos me dijeron, necesitas leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Y ellos dijeron, necesitas leer esto, y no solamente leer, pero escuchar, aprender qué dice y vivir como la Biblia dice. Y cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, yo empecé a ver diferentes cosas. Yo empecé a leer y yo podía ver que yo estoy viviendo muy mal. Yo empecé a hacer muchas malas cosas a diferentes personas, incluido a mis padres. Pero más que todo, yo empecé a leer y entender que tiene una persona que me puede sacar de todos estos problemas. Más importante, yo podía ver y entender que tiene alguien que me puede liberar y perdonar de todos mis errores y pecados. Esto es Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo quiero preguntar a ustedes, hermanos y hermanas, ¿quién escucha de Jesucristo? ¿Vos escucha de Jesucristo en su vida? Si puedes levantar sus manos y escuchaste de Jesucristo. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia? Y otra pregunta, ¿quién está leyendo esta Biblia? Y otra pregunta, ¿quién está leyendo esta Biblia? Hermanos y hermanas, quiero leer un versículo de la palabra de Dios. Juan, San Juan, 12, 26. Juan, 12, 26. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Amén. Y yo quiero decir, que esto sucedió conmigo. Yo he entendido tu verdadero. ¿Sabes qué decir? Eso es lo que pasó conmigo. Yo empecé a entender esto de verdad. Que no es suficiente solo escuchar de Dios. Que no es suficiente solamente escuchar de Dios. Даже недoстаточно того, que no es suficiente para tener una Biblia. Nedoстаточно того, que no es suficiente para leer la Biblia. Pero es necesario принять esto como un palabra de Dios. Y hacer las cosas que Dios dice que es correcta. Y esta palabra de Dios cambia vidas. O sea, nos cambia la mente de las personas. Y zlova de la gente делает lo bueno. I'm sorry? Y zlova de la gente делает lo bueno. Y zlova, I'm not sure. Y zlova, evil man. Un hombre malo. The second part? Evil man what? Making good men. Ah, el dice, la palabra de Dios transforma a una persona malo, de un malo a una buena persona. Y en mi vida Dios hizo esto. Sabes, hoy yo tengo una esposa y siete hijos. Dети se slujan a Dios. Cada de mis hijos están sirviendo a Dios. Y esto делает Iisus Hristos. Y solamente Dios, Iisucristo, puede hacer esto. Cuando me lo vemos en el corazón. Cuando nosotros amamos a Él con todos nuestros corazones. Cuando me doyemos a Él su vida. Cuando nosotros le damos toda nuestra vida. Cuando me lo siguen a Él. Cuando nosotros buscamos a Él. Cuando me lo escuchamos a Él. Cuando nosotros estamos obedientes a Él. Yo quiero decir esto, hermanos y hermanas. Esto pasó conmigo. Y esto lo mismo pasó con cada persona que vino aquí. Que está enfrente de ustedes. Sabes, nuestra vida necesita estar de acuerdo con Dios quiere. Dios nos protegió. Y nosotros hoy no tenemos problemas con drogas, alcohol o otros vicios. Y lo más importante de todo esto es que cuando esta vida se va terminar. Nosotros vamos a tener eterna vida con Él. Y ustedes escuchan a todos los testimonios que han dicho a estos jóvenes. Como Dios nos responde a nuestras oraciones. Como Dios nos bendice a ellos quienes están obedientes a Él. Quien busca a Él. Y nosotros vinimos a este día para compartir esto. Y orar para ustedes. Si alguno de ustedes está listo para rendir su vida a Dios. Si alguno de ustedes puede mirar sus vidas y ver que no está pasando como debe de pasar. Está pasando por problemas. Y si tú puedes ver que el pecado vive en tu corazón. Yisucristo te puede liberar de cualquier pecado. Yisucristo te puede liberar de cualquier adicción, de drogas, de alcohol, de otras cosas. Yisucristo quiere mandar paz a su corazón a cada persona. El que recibe a Él como el único salvador. Queremos orar para ustedes. Y a veces uno de ustedes quiere que el pecado vive en sus vidas. Y a veces uno de ustedes quiere que el pecado vive en sus vidas. Es que Jesús también quiere sanarte a ti. Y que su primera meta es darte la salvación. Pero también darte la sanidad. Si alguien está batallando con algún problema en su cuerpo. Dios tiene el poder. De sanarte. Da un paso hacia el frente. Cualquier otra necesidad que tengas también puedes pasar al frente. Los hermanos vinieron desde muy lejos. Para orar por ustedes. Para bendecirlos en el nombre de Jesús. Y podemos orar por ti. Si tienes alguna necesidad que quieras que oremos personalmente por ti. O si estás atravesando un momento difícil. Si quieres que oramos por tu familia. Por tu esposo o tu esposa. Oramos por ti. Vamos a entrar a orar. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Si gustan pasar al frente a las personas que necesiten oración. Sí. Aleluya. Dios tú conoces cada necesidad de cada persona en este lugar. Yo te doy gracias por cada persona que vino aquí enfrente. Tú conoces cada uno de ellos. Tú sabes si ellos están salvos o no son salvos. Pero primeramente Dios. Tú quieres salvar sus almas. Antes de todo tú quieres salvar sus almas. Pedimos Dios que tú entres en sus corazones. Cada persona que está aquí. Tú conoces sus necesidades. Aún nosotros necesitamos saber. Porque tú lo sabes. Y nosotros oramos por nombre y en nombre de Jesucristo. Y oramos que tú sanas a las personas que necesitan sanación. Que tú limpias a las personas que necesitan limpieza. Que tú perdonas a las personas que necesitan perdón. En cualquier situación. Ellos están. No importa el pecado, la adicción, el problema. Dios, tú eres más poderoso. Tú salvaste a nosotros. Tú hizo muchos milagros de nuestras vidas. Y nosotros pedimos. Y nosotros ahorramos. Que tú hagas muchos milagros. Y pide a las personas aquí. Te damos la gloria porque tú eres poderoso. Porque tú nos amas. Y tú quieres hacer algo. Hoy, pregando nuestras vidas. Bendimos en nombre de Jesucristo. Hoy, cuando estamos a la iglesia. Hoy, cuando estamos a la iglesia. Hoy, cuando estamos a la iglesia. Tú eres poderoso. Nos vamos a las personas que necesitan. Y te damos gracias. Y te damos gracias. Porque sabemos. Que tú tienes el poder. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo